Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra habitual sección en la cual definimos la ideología según varios autores lo hemos hecho desde Marx, Althusser y todos los clásicos y vamos a ir avanzando un poco más la última vez habíamos visto a Laclau y en esta ocasión vamos a ver el pensamiento de Slavoj Zizek o Zizek, como quieras pronunciarlo Zizek es un autor marxista y lacaniano que retoma algunos de los postulados de Laclau respecto de la ideología pero obviamente con sus propias variantes en lo que sí coinciden ambos es que son anti-esencialistas no creen en un determinismo simplista y economicista según la cual la clase social, determinada por lo económico va a determinar explícitamente la ideología a la cual vos adhieras por el contrario, ellos creen que la ideología se debate o transcurre en el ámbito de lo discursivo es decir, en el ámbito de los discursos y por tanto para Zizek lo ideológico será un conjunto de significantes flotantes que están determinados por la articulación con el resto de significantes vamos, que esto lacanianamente puede resultar muy complejo pero siempre voy a hacer un poco de bajada o divulgación después de cada afirmación lo que está diciendo es que no existe algo así como el liberalismo, el socialismo, la democracia o el autoritarismo per se sino que estos significantes se van a ir articulando en diferentes movimientos como la socialdemocracia, el populismo o el liberalismo económico, jurídico y demás ahora bien, estos significantes ocultan, según Zizek algo que es intrínsecamente conflictivo la sociedad para el autor está compuesta de clases antagónicas completamente irreconciliable e insalvable esto es como si fuera un real como el inconsciente vamos, que es irrepresentable en el orden simbólico tal grado de escisión por tanto, la articulación ideológica o el mandato ideológico lo que vienen es a tratar de articular este resto, este remanente este irrepresentable en el sujeto pero el sujeto nunca lo va a terminar de articular o integrar ya que como hemos dicho este antagonismo social es completamente irreconciliable es irracional y queda por fuera del ámbito de lo que puede ser dicho con palabras esto no quiere decir que no contribuya a la sumisión o a la sujeción del sujeto por el contrario es la característica fundamental en la cual se basa toda sujeción por lo tanto como hemos dicho la ideología viene a tapar esta realidad que es demasiado tremenda y real por tanto lo ideológico viene a taparlo con un imaginario con una fantasía esta falta por tanto nos representa la ideología una sociedad una sociedad no escindida por estos antagonismos sino una sociedad armónica coherente unida que puede trabajar en su conjunto a la cual podemos pertenecer colaborar y vivir en armonía obviamente esta función de la ideología viene a tapar lo traumático que puede ser lo real es decir la decisión completamente antagónica de la sociedad pero aunque lo intenta es decir aunque intenta taparlo con esta fantasía de unidad y coherencia nunca lo logra ¿por qué? porque la fantasía ideológica lo que hace es fijar determinados significantes para que dejen de fluir y de esta forma los articula los estructura pero no hay significante tal no hay un significante total que pueda articular todas las luchas todas las disyuntivas todos los conflictos sociales todos los antagonismos vamos que vos podés cargar con la significación que quieras el significante igualdad libertad sociedad democracia socialismo liberalismo pero nunca ninguno de ellos va a incluir a todos los sujetos sabidos y por haber y todos los conflictos sociales vamos a los que ya me han escuchado más de una vez hablar de esto es el clásico dilema griego como surge lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno por tanto ya que no pueden lograr salvar esta dicotomía o este antagonismo lo que sí pueden es disimularla y esta es la función de la ideología la ideología ocultando el trauma de lo escindido y de los antagonismos lo que hace es precisamente que podamos gozar de la unión con la sociedad de esta imago de esta ilusión en la cual podemos vivir en una sociedad coherente y ser sujetos coherentes en una sociedad armónica en un tejido social unido que funciona en armonía es decir que podamos colaborar y coexistir unos con otros y por lo tanto en este disfrute del goce tapa lo traumático y por tanto nos permite vivir en conjunto ahora bien no sin un chivo expiatorio que es lo que encontramos en todo tipo de ideologías si no podemos soportar o tolerar el real traumático de que la sociedad es estrictamente antagónica debemos de encontrar un culpable para los conflictos a alguien a cual podamos decir este es el culpable de lo cual nos enfrentamos estamos en conflictos o tenemos problemas disolutorios es decir lo que está erosionando la cohesión social está la gente social y ahí aparece el inmigrante el hombre o la mujer de color el hombre o la mujer de tal o cual comunidad de tal o cual credo el chivo expiatorio que permite la unidad social ya que tapona el conflicto en sí así obviamente logramos gozar de la sociedad y por así decirse escindirnos nosotros mismos de la propia conflictividad social pero que vamos la moraleja de todo el libro que hasta ahora no lo he mencionado perdón si sé el sublime objeto de la ideología es el siguiente la ideología no es una suerte de falsa conciencia no es un velo que podamos correr o una niebla que podamos disipar la realidad social misma es ideológica la realidad es ideológica bueno hasta aquí nuestro brevísimo curioso y caótico repaso marxista y lacaniano de Zizek o Zizek como quieras pronunciarlo mejor si te ha gustado todo lo que he dicho está abajo en descripción de video si tienes que repasarlo para un parcelo final y obviamente este video costó bastante sintetizarlo así que si me dejas un like y compártelo de esa forma me ayudas muchísimo a que este sea un gran canal de divulgación de la sociología y de las ciencias sociales en general un saludo grande y adiós gracias